saludos amigos aquí les tenemos un nuevo vídeo aquí andamos con el chef jaime con mi estimado cheo como estás que pasó mi amigo pues aquí y esta vez cuál es la botana que estás aventando mi amigo celebrando primero el día de la independencia de estados unidos como estamos aquí pues aquí vivimos una fajita fajitas de que son amigos de camarón y enséñame qué es lo que lleva amigos explica a la gente que es lo que lleva porque fue nada más es la cebolla el chile de campana pues esto es listo para la gente que quiere comer picante jalapeños y por los camarones este es algo sencillo esto es lo la base de este plato y creo que estás haciendo antes amigos aquí estamos estacionando todo esto antes de estar el camarón ya no más que se cocine más o menos ya se lamentamos si no huele delicioso amigo huele rico estás luciendo amigo ojalá que algún día pongan ya los teléfonos que se pueda oler puede ser que al rato después amigos ya se puede oler la comida y si no patentamos ese teléfono así que vean amigos qué delicia algo tan sencillo e insignificante vean amigos ahí va mi estimadísimo chef ahí va ya ya toca los camarones vean amigos que se cocine cuánto tiempo utiliza la cebolla antes amigos 10 minutos nada más vean amigos 10 minutitos ya huele delicioso ya huele vean amigos qué chulado algo tan sencillo unas bajitas así que amigos así que amigos después les enseñamos cómo va quedando todo ahí va quedando amigos ahí va quedando ya casi sale cada semana de casa huele delicioso amigos y le pedimos a la vida le pedimos a la vida a la vida a la vida no hay no hay no hay nada amigos solo le ponemos un poco de pimienta amigos un poquito más de sal y listo amigos así es como están quedando los platos amigos vean qué chula levanta el plato y baña bueno amigos qué chulada así que saludos hasta luego adiós